Gracias. Bueno, como repentinamente ha bajado el volumen de vuestras conversaciones, eso debe significar que estamos listos para empezar. De manera que, muy buenas tardes, bienvenidos. Tenemos un par de horas en que yo os tengo que decir, nada más empezar, que intentaré ser breve, pero no lo seré. O sea que no voy a marcarme ese farol. Lo que sí es cierto es que a las seis, dentro de un par de horas, seis y media, tendremos que cortar, porque, como sabéis, hay que preparar el salón para el acto de las siete de homenaje a los premiados de este año. Por supuesto, estáis todos invitados y luego a la copa posterior. Bien, pues, el contenido de esta reunión no es nada sorprendente. Se trata de la reunión habitual de medio año, de antes del verano. Pero sirve, entre otras cosas, para intentar censar un poquito el rumbo del Consejo en el año 2017 y para que se perciba lo que hacemos, como siempre, es empezar examinando los elementos que pueden ser definitorios de cómo nos ha ido a lo largo del 2016, del 2016 del año anterior. Por lo tanto, ahí tenéis el… Yo no tengo pantalla. Bueno, yo supongo que lo que voy diciendo va apareciendo ahí. Pero, bueno, dedicaremos un primer espacio a ese análisis de los resultados del 2016. Resultados, ejecución presupuestaria, recursos humanos, etcétera. También hablaremos un poquito, aunque está muy relacionado con el homenaje de los premiaos, de luego, pues, seleccionaremos algunos para ponerlos de manifiesto para aquellos que nos vais a quedar. Hablaremos de visibilidad europea y de visibilidad mediática, no solo europea, sino también nacional. Por supuesto, de temas de personal y de la oferta de empleo público, que es algo que supongo que estáis todos esperando, y yo también. Bien, del plan estratégico, que sabéis que estaría de este año, para el próximo cuatrienio 18-21, del proyecto Redip, que ya os contaré lo que es, de la nueva norma que se llama PRO y que va a sustituir a la antigua 18.2, del contrato de gestión, que también es un plato habitual en este menú, y haremos algunos comentarios finales. Bien, pues, para empezar, la memoria del 2016, en la que se basa esta especie de cabalgada por los resultados del año pasado, fue comentada y presentada en el Comité Científico Asesor del pasado 15 de junio, y como es preceptivo, se llevó a Consejo Rector del pasado 28 de junio para que fuera aprobada, y así se hizo. Está colgada en internet, está colgada en internet o en la web, no sé, en uno de los… bueno, en la web, en la web, y como el año pasado, es el segundo año que tiene esta nueva estructura, en que es una estructura navegable en distintas capas para facilitar, pues, desde lecturas superficiales hasta lecturas más profundas o más sectoriales, como se quiera. Bien, pues, empezamos con eso, los números principales del ejercicio del 16, ahí los tenéis, el personal propio, 11.000 y pico personas del Consejo, que pasan a ser 15.000 casi 500, 15.400, cuando incorporamos el personal de las universidades o de los centros mixtos que no son del Consejo, pero que trabajan en los centros que tenemos mixtos. Importante notar que los gastos que han sido de 654 millones han sido 15 millones menores a los del año anterior. Eso significa un 2,3% menos que el año anterior. El número de proyectos vigentes en el 16 es inferior también en 164 proyectos al del año anterior, al del 15. Eso significa un número, pues, de un 4% o 3%, según en qué sector más pequeño. Sin embargo, y como viene siendo la tónica, el número de contratos y convenios ha aumentado un 11%, ha aumentado en 580 y tantos, y como sigue siendo la tónica, a pesar de que aumenta el número de convenios y contratos, el importe no aumenta. Es decir, está más o menos estable, si acaso está algo menor. Esto ya, como sabéis, se viene acusando desde hace tiempo. Bien, en recursos humanos, que hemos dado los números del personal del año pasado, lo que sí se puede constatar es un cambio en la tendencia por primera vez en los últimos años. Se invierte la tendencia a la disminución de personal y el número de efectivos humanos crece respecto al año anterior. En este caso estamos hablando de 11.000 personas en el 16, 11.000 y pico personas, y en el 15 eran 10.547, 450 personas menos. Bueno, eso quiere decir que, por un lado, o se ha jubilado menos gente o están empezando a hacer efectos las ofertas de empleo público de los dos años anteriores, del 15 y del 16, o las dos cosas combinadas posiblemente. Asimismo, la contratación ha aumentado en un 10%. Hoy en día tenemos, bueno, en la fecha que se hizo esto, que fue hace pocos días, 3.068 contratados de todo tipo. Digo eso porque más adelante comentaremos el número de contratos hechos en el año y el de personas contratadas temporales, que por supuesto son laborales, y que asciende a algo menos, a 2.983, pero en este caso los contratados totales de todo tipo son 3.068. Bien, la siguiente transparencia se refiere también a los recursos económicos puestos en juego. Hablábamos antes de la cifra de gastos y de cómo esta había disminuido algo respecto al año anterior, pues en algo así como el 2%. El presupuesto de ingresos y gastos es el que aparece en la transparencia. Hemos tenido 32 millones más de ingresos, fundamentalmente debido a más actividad competitiva vuestra de vuestros institutos. Los gastos que han disminuido, como dijimos, pues han disminuido prácticamente por el capítulo de inversiones. ¿Qué es? Ya lo anticipo, ya lo sabéis, ya lo hemos comentado otras veces y lo vuelvo a comentar. Es el que nos debe preocupar, el que, ya digo, os preocupa y nos preocupa, el de inversiones. Importante es reseñar aquí, y más adelante lo haremos, que la diferencia entre ingresos y gastos es positiva, como es exigible. Y como ocurre en los tres pasados ejercicios. Ya os he comentado alguna vez que desde 2009 hasta el 2013 esto no ocurría. Los gastos eran mayores que los ingresos, había déficit y a partir del 2013 conseguimos equilibrarlo y que empezara a haber superávit. Y en este caso, en este análisis que estamos haciendo del 2016 respecto al 2015, en este caso, el superávit aproximadamente ha sido de 70 millones que pasan al capítulo de remanentes, que, como sabéis, tiene dos grandes subcapítulos, el de remanentes afectados que corresponden a los que tiene que haber para asegurar los compromisos contraídos. La situación se ha normalizado. Si recordáis que este ha sido el caballo de batalla desde que nos encontramos unos remanentes prácticamente inexistentes que no podían, nos permitían responder de los compromisos contraídos. Bueno, ese es un subcapítulo. El otro subcapítulo es el de remanentes no afectados. También hemos podido colocar ahí una cantidad pequeña, pero positiva. Y ya hablaremos de algo de esa cantidad. La siguiente transparencia habla de producción científica y técnica. Producción científica en términos biométricos se mantiene, en todo caso, con una disminución de artículos no indexados y un aumento mayor que esa disminución en la de artículos indexados, lo cual habla de un aumento de la producción y, además, de un desplazamiento de los artículos no indexados hacia los indexados. Si podemos decir que los no indexados son de calidad menor que los otros, pues lo que refleja es un aumento de calidad, así en pocas palabras. En patentes, los resultados son un poco inferiores a los del año anterior, del 2015. Una razón, quizá, para ello, parcial, si acaso, reside en que en el año 2016 ya empezamos a incorporar la fase de pre-evaluación de las patentes antes de ponerlas en marcha, para poder valorar la pertinencia de la patente previa al proceso, que tiene unos gastos importantes, sobre todo, de tiempo y de dedicación. La transparencia siguiente muestra con más detalle los indicadores que se refieren a la transferencia de conocimientos en términos de patentes. Las cifras siguen mostrando cómo, igual que nuestra contribución a la generación de conocimiento, es muy satisfactoria, y ahí sabéis de sobrar los indicadores, y el benchmarking que se hace de pasada, producimos el 20% aproximadamente, el 19 y pico por ciento de la nacional, estamos en el puesto 10 del ranking mundial, somos el primer centro español en publicaciones del grupo Nature, posiciones primeras en los rankings internacionales, ya digo que, a pesar de que eso nos va bien, en patentes, aun siendo los primeros a nivel nacional, el benchmarking internacional muestra que hay mucho camino a recorrer. Ahora bien, nuestros datos del 16 son de 119 solicitudes, de nuevas patentes de prioridad que se reparten entre la mayor parte de ellas, que han sido de prioridad española, presentadas en la OEPM, en concreto la OEPM nos ha dado o nos ha reconocido 86 patentes, y ahora hablaré de eso, después hay 20 de prioridad europea y 13 de prioridad internacional. Ya sabéis que esto no es lo importante, lo importante es licenciarlas, y en ese mismo año hemos tenido 66 contratos de licencia a empresas nacionales o internacionales. Hablaba de esas patentes que nos ha reconocido la Oficina Española de Patentes y Marcas, y la verdad es que nos sorprendió mucho, porque en nuestra contabilidad son bastantes más las patentes que se han registrado allí, realmente son más de 110 o 115. Bueno, y una indagación al respecto, lo que demostró, y esto es importante que lo sepáis, y a la medida que podáis, pues se pueda corregir, es que hay muchas patentes de las que hacemos con empresas, y vamos, las dos entidades, el Consejo y la empresa, y por la razón que sea, el primer firmante es de la empresa, y resulta que la Oficina Española de Patentes y Marcas cuenta el primer firmante, entonces se le atribuye esa patente entera a la empresa y no nos la cuenta a nosotros. Bueno, por decirlo, en la medida en que se pueda, pues que aparezcamos como primer firmante del Consejo, pues mejor porque nos la cuentan a nosotros, y ya sabéis que esas cosas, aunque, bueno, esas cosas tienen cada vez más importancia. Bien, la siguiente transparencia, lo que ilustra son tres notas respecto a esta actividad de transferencia de conocimientos. En primer lugar, que seguimos, ya lo he comentado al principio, en bajos niveles de ingresos por contratos con la industria, aunque sigue aumentando el número de ellos. Ya lo hemos comentado otras veces, eso quiere decir que la cartera de clientes no solamente sigue existiendo, sino que se aumenta, es decir, se reconoce el valor que tiene nuestra colaboración con la industria, pero la industria ya sabemos cómo está y, entre otras cosas, pues aquilata mucho más lo que pone en un contrato, en un contrato de investigación. La segunda consideración, la segunda nota, se refiere a ese diagrama de barras verde que hay ahí, en que aparece el número de investigadores que participan en contratos por años. Y se ve que hay una tendencia creciente hasta el punto en que, si ahora mismo tenemos cerca de 3.500 investigadores senior, staff senior del Consejo, pues estamos ya muy cerca de llegar a la relación 1-1. Estamos en 3.240 y tantos, que vendría a decir que estadísticamente todos y cada uno de los investigadores participa en un contrato. Bueno, esto es estadística, ya sabéis lo del medio pollo y los dos pollos, que no se puede generalizar, pero bueno, lo que sí quiere decir es que hay una tendencia a irse implicando más de todo el personal investigador de staff en las operaciones o en los contratos con la industria, los convenios con la industria. La tercera es que el número de empresas de base tecnológica existentes de tipo spin-off, que viene a ser de un centenar, pues este año, el año 2016, perdón, pues se ha aumentado en unas siete y, bueno, pues eso significa que hay alrededor de ese centenar de empresas buenas, perdón, buenas no, vivas, vivas. ¿Por qué digo buenas? Porque en ese centenar las hay buenas, las hay que aguantan el tirón, pero aguantan, y las hay hasta muy buenas. Hay alguna hasta tan buena que ha sido objeto de compra por una multinacional por una importante cantidad. Conviene, además, que hagamos aquí un apunte adicional y remarcar, pues, tres consideraciones o tres normas o tres reglas que a veces no se cumplen o se tienen en cuenta, y yo creo que es algo que tenéis que velar por ellas. Yo creo que al margen de las condiciones que establece la ley para la participación en empresas y las incompatibilidades para trabajar en ellas, que también están recogidas en la ley, resulta imprescindible que cualquier relación entre la empresa, EBT o el start-up o el spin-off, lo que queramos, relacionado con un centro nuestro, se articule siempre en base a un contrato o unos contratos de investigación regular y transparente, y desde luego no a través de dedicaciones parciales del personal. Esto es importante tenerlo presente. Además, es algo que también están haciendo otras entidades que también trabajan con empresas de tipo spin-off y que están en primera línea en España. La segunda sería que resulta conveniente ubicar las empresas en la medida posible fuera de las instalaciones del Consejo, porque eso, la verdad, es que simplifica muchos problemas que se pueden dar. Eso no excluye que haya, a lo mejor, una fase inicial, pero que se puede cifrar no más de meses, si acaso un año, y que de cualquier forma tiene que estar regularizada por algún tipo de contrato, de convenio que marque unas condiciones contractuales. Por supuesto, y esa sería la tercera, la necesidad de acceso por parte de la empresa, de la spin-off, de lo que sea, a técnicas, a laboratorios, a equipos, a instalaciones, pues también debe estar regulada y no dejada un poco en lazo abierto. Bien, por cerrar este capítulo que se refiere un poco a la transferencia tecnológica, a la innovación, pues reflejar simplemente que en el ranking de Thomson Reuters, que hace anualmente sobre las instituciones gubernamentales más innovativas del mundo, y a pesar de todo ello, estamos en la última, en el 16, en el puesto 23. El año anterior estábamos en el puesto 25. Dos posiciones, pues no significan nada, pero quiere decir que estamos entre los 25 primeros de un total de 600 instituciones gubernamentales analizadas. Bien, la siguiente transferencia se refiere al sello de excelencia. Conocéis que los sellos de excelencia que otorga el ministerio, la Secretaría de Estado, son en este momento la excelencia Severo Ochoa o la de María Maestu. En el año 2016, seguimos estando a la cabeza de los organismos de investigación con un mayor número de centros de excelencia Severo Ochoa. Los resultados, estos que aparecen aquí, realmente no son los del 16, son ya los corregidos del 17, y veréis que, bueno, hemos bajado en uno. Hemos bajado en una unidad, ha habido un instituto que a la hora de renovar, es decir, de pedir, por segunda vez, pero pedir ex novo, si acaso, o con condiciones ex novo, el sello de calidad, pues no le ha sido otorgado, que ha sido la estación biológica de Doña Ana. Sin embargo, otros dos que también tenían que pedir, que renovar, que era el Instituto de Tecnología Química y el FT, el Instituto de Física Teórica, que también solicitaban por segunda vez esta renovación, pues lo han conseguido y, como consecuencia de ello, tenemos esos nueve centros hoy en día de los 23, me parece que son los que hay ahora mismo, ¿no? En total. Tenemos menos centros, María de Maestru, porque hemos tenido también menos solicitudes, ha habido menos centros o menos departamentos nuestros interesados, pero a pesar de eso tenemos tres departamentos, María de Maestru, sobre también un total de diez que hay ahora mismo. Aquí os tendría que comentar que por parte de nuestros centros sebrochoa, a los que nos hemos dirigido, existe una absoluta disposición a ayudar, a orientar, a echar una mano a los que pretendan presentarse a la próxima convocatoria que presumiblemente se abrirá en el último trimestre, como lo del año pasado. Por supuesto, la disposición y el apoyo también por parte de la organización central, pero creo que el que los propios sebrochoa de nuestro organismo estén dispuestos a ayudar, pues es especialmente o debe ser especialmente considerada. La siguiente transparencia lo que presenta es los proyectos del European Research Center, que es otro indicador de calidad. El pasado año hemos obtenido diez nuevos proyectos prácticamente iguales excepto en Consolidator Grant, que es un poquito más, pero entre las cuatro modalidades, Advanced, Starting, Consolidator y Proof of Concept. Y con eso, hasta la fecha, esa fecha, habríamos obtenido ochenta y cinco proyectos ERC en nuestros centros, a través de nuestros centros y para desarrollar en nuestros centros desde el comienzo del programa ERC, que si os acordáis es en las postrimerías del FP7. Si incorporamos también el número de proyectos que no habiendo sido tramitados a través del Consejo, están siendo desarrollados en los centros en los centros mixtos, pues podemos añadir otros veinticinco y llegaríamos a una cifra total de unos ciento diez proyectos, que son los proyectos ERC que desde el principio se han venido desarrollando o se están desarrollando. notar, ahí lo tenéis en el diagrama de quesitos, que la mayoría de los proyectos y por este orden corresponden a físicas, una cantidad muy, muy notable, seguida de biología y seguida de materiales. Estas tres áreas pues totalizan más del setenta y cinco por ciento de los ERCs. Bien, la siguiente transparencia habla de los proyectos europeos. En el dieciséis hemos seguido trabajando en proyectos que ya venían concedidos del FP7, pero que se desarrollaban todavía, se desarrollan todavía. Realmente había doscientos diecisiete proyectos por más de ciento veinticuatro millones y hemos conseguido ya también simultáneamente, porque ya han corrido los dos, tres primeros años del H2020 donde tenemos más de cuarenta y ocho millones, lo que totaliza la parte más importante en el primer pilar de ciencia excelente. Esa es otra consideración. Es decir, que lo hacemos muy bien en ciencia excelente, no lo hacemos tan bien en los otros pilares del liderazgo industrial, de retos sociales, etcétera. Adicionalmente, en otros programas europeos, no H2020, hemos firmado ciento diez contratos por diecinueve millones. Creo que el H2020, que es en el que estamos ahora mismo inmersos, pues la cosa ha ido bien, yo creo que la cosa ha ido bastante bien y a España también la ha ido bien, a España la ha ido bastante bien también, la ha ido mejor que nunca. De hecho, estamos, bueno, el Consejo está a la cabeza de los organismos ahora mismo en obtención de proyectos y la diapositiva siguiente que ha sido confeccionada por el Ministerio, por la SEIDI, muestra las cifras de lo retornado por los distintos países y el porcentaje que ese retorno supone en total y ahí veis como España ocupa la cuarta posición con un 9,8% de retorno y eso significa que por primera vez retornamos más de lo que ponemos. por supuesto los que van por delante en el 1 y el 2, los alemanes y los británicos, pues las cuentas les salen mucho mejor, pero bueno, hay que congratularse de que por primera vez obtengamos más de lo que ponemos. Esto nos deja la pregunta de que, bueno, ¿y el Brexit aquí cómo va a afectar? Y hay dos líneas de pensamiento, ni siquiera digo que hay dos respuestas, hay dos líneas de pensamiento, si queréis. La primera es decir, hombre, qué bien, si se cae el Reino Unido pasamos automáticamente a la segunda posición. Bueno, si fuera todo tan automático, pues seguramente es así. Independientemente de lamentar que los británicos no estén porque realmente tiran del carro mucho y tenemos muchas colaboraciones con ellos, la segunda línea de pensamiento sería pensar que a lo mejor vamos a tener menos financiación para el programa Marco porque claro, si ellos aportan menos, ellos no aportan, hay menos dinero. Si bien es verdad que como ellos aportan bastante menos de lo que se llevan, pues, en fin, algo positivo tiene que quedar. La verdad es que las discusiones van por ahí. Anteayer mismo, el comisario Moedas y Pascal Lamy, que como sabéis es el chairman del grupo de expertos de alto nivel de la Comisión Europea, pues, bueno, desvelaron un poco sus pensamientos y recomendaron para el próximo programa Marco, para el FP9, un presupuesto de 160.000 millones, 160 billones americanos, cacu, billones americanos para el FP9. Si esto es así, está pidiendo más del doble. Yo tengo serias dudas de que esto sea así. En fin, yo incluso creo que si tuviéramos en el FP9 la misma cantidad de dinero que hemos tenido en el H-2020, pero con un invitado menos, pues, ya nos iría mejor. Es lo que, en último caso, este gráfico, pues, me hace pensar. Bien, con eso entramos ya un poquito en los temas de visibilidad. En primer lugar, visibilidad europea, que es algo que nos preocupa y nos ocupa. Y yo he marcado ahí cuatro bullets que resumen un poquito lo que hemos hecho en mejorar, en aumentar, en detentar esta visibilidad del Consejo entre nuestros partners europeos. En primer lugar, el papel que jugamos en Science Europe, que es una asociación europea que funciona desde el 2011, clausurada lo que es la European Science Foundation y la EuroHorx y reúne a 43 centros de tipo Council, solo que con la palabra Council, pues ya sabéis todos que ahí vale todo, desde el Consejo Superior de Investigaciones Científicas a los Councils británicos. De verdad que la mejor forma de entendernos es hablar de RPOs y RFOs, Research Performing Organization y Research Funding Organization. Bueno, pues son 43 centros de este tipo pertenecientes a prácticamente todos los países europeos, a 27 países europeos distintos que están representados en Science Europe por sus presidentes. Bueno, no os voy a detallar lo que allí se habla, tiene una actividad pues bastante dinámica, deciros que al Consejo le cabe el honor de vicepresidir esta sociedad, yo soy el vicepresidente y la verdad es que ya digo que tiene bastante actividad en todos sus Goberning Board General Assessment y lo llevamos bastante al día, tengo que decir también porque está ahí si no me va a decir que no digo nada, asistidos y muy bien asistidos por la delegación española, la delegación que tenemos del Consejo en Bruselas. bien, el segundo punto a remarcar de esta visibilidad es la posición del Consejo en la evaluación intermedia del H2020. A finales del año pasado pues se cumplía el plazo que había dado la Comisión para que todos los organismos, todos los países que quisieran y que tuvieran una opinión respecto a la evaluación intermedia del H2020 y respecto o recomendaciones o peticiones, sugerencias para lo que queda del H2020 e incluso para el FP9 que era el momento de hacerlos, hicimos entonces un documento con la ayuda de todas las comisiones de área, con la delegación, con la BICIT y ese documento se le hizo llegar y se le entregó yo mismo al comisario Moedas y a Robert Jan Smith en un documento que también está colgado en la red, bueno, que tiene varias páginas y que establece la postura del Consejo, en fin, por resumiros, una de ellas reflejaba la preocupación que sentimos al ver las potenciales o las posibles derivas de los programas marco hacia el extremo de los TRL 9876 y que dejara sin cubrir o sin cubrir más los aspectos más básicos de la investigación. El 6 de marzo del 17 se celebró una reunión bastante restringida por invitación de unas 25 o 30 organizaciones en Bruselas una High Level Roundtable con el tema específico de Added Value of Excellence in Europe in Europe Research. Y allí el Consejo fue invitado junto a otras exactamente diez research performing organization, cuatro industrias, tres personas del ERC y de la academia y nueve universidades, todas ellas que un poco representaban la mejor ciencia europea. y el objetivo era estimular el debate sobre las research policies europeas e intentar enviar un mensaje que se envió posteriormente, que se hizo un libro blanco de ello y que está también colgado en la web, ya digo, estableciendo un poco las posiciones de este conjunto de stakeholders, por así llamarlo, en relación con la European Research Area. Bien, bueno, ahí se hablaba de cosas como os podéis imaginar, la deriva esta que nos preocupa, enfocada hacia problemas de industria, la postergación de la excelencia, la presentación, que eso es algo que se puede detectar fuera, la presentación interesada por algunos actores de un enfrentamiento entre el conocimiento y la aplicación, cosa que no es verdad. Cuando nosotros defendimos la generación de ciencia y la generación de conocimiento y apoyarla, no lo decimos que eso se tenga que hacer en detrimento o contra la aplicación, sino que todo lo contrario, creemos que es un todo continuo y que hay que apoyar los dos, que no nos vale solamente apoyar una parte y no apoyar la otra. Bien, también nuestra preocupación ante la aparición siquiera o más allá de la fase piloto que ya está empezando de lo que es el European Innovation Council y eso lo que puede afectar a los planteamientos que ya conocemos. Bueno, todo esto, ya digo que originó una declaración a efecto que se hizo llegar a la Unión y dio origen a ese libro blanco. Y por último, la última iniciativa en este sentido es la de la celebración del pasado 24 de mayo organizamos en la sede central del Consejo una sesión, una jornada sobre la evaluación intermedia de H2020 y el próximo programa marco FP9. En este acto asistieron bajo la presidencia de la Secretaría de Estado asistió el director general Robert Jan Smith y por supuesto también tuvimos ocasión de lanzar nuestros mensajes en particular de nuevo la defensa de la excelencia y la ciencia fundamental porque creemos y así lo dije que sin ciencia excelente básica no podrá haber innovación de excelencia y sin innovación de excelencia no puede haber crecimiento ni competitividad. Además, esa misma jornada después de una sesión pública en este mismo salón pues hubo una mesa redonda también de una treintena de industrias y la CRUE y también por supuesto tanto con el director general como con la secretaria de Estado. Bien, y eso me abre un poco la puerta o me da pie para seguir hablando de visibilidad y de otro aspecto muy importante que es el de generar marca y a ello contribuye sin duda la visibilidad a través de la comunicación. La transparencia esta que hay aquí muestra una serie de indicadores numéricos que resumen esta visibilidad del organismo el pasado año todo lo que son notas de prensa pues vídeos generados los casi 57.000 noticias que contienen algo del consejo y algo cada vez más importante el impacto en redes sociales como veis la comparación entre las cifras del 15 y del 16 pues son exponenciales lo mínimo que ha aumentado es en YouTube el 70% y casi un 200% en lo que son los twitters. me sigue dando pie esto a recordar algunos extremos a tener presentes en relación con la comunicación de noticias en el CSIC y para intentar mejorar y aumentar la relación con el departamento de comunicación y mejorar con ello que es finalmente lo que a todos nos debe ocupar mejorar ya digo la visibilidad de noticias en el consejo por ello simplemente recordar estas cinco o seis cosas las notas de prensa que se generan tanto para los medios de comunicación como para la sección de noticias de las páginas web y para las redes sociales que como hemos visto cada vez son más importantes tener presentes que cuando se publica un artículo ya entonces no vale la pena hacer ninguna información al respecto porque ya es explotado y yo diría añadiría que muchas veces malamente explotada por la prensa o sea el asunto está en poner en comunicación poner en conocimiento de comunicación antes de que un artículo un scoop una noticia importante que va a ser publicada pues tenga lugar porque así se da tiempo a prepararla convenientemente respetando todos los embargos del mundo como se ha hecho otras veces por supuesto luego tiene que haber disponibilidad para atender a los medios tener presente que la elaboración de la noticia es algo combinado entre lo que es el papel periodístico y el papel del investigador y por supuesto supeditado al final al visto bueno del investigador o sea aquello que se ha confeccionado muchas veces a lo mejor con criterios periodísticos y aunque sea con la información del investigador pues no está a satisfacción del investigador pues aquello realmente no se puede hacer y en último lugar algo que también nos ha preocupado últimamente por un lado aquellos casos que puedan repercutir en la imagen global del consejo se debe avisar cuanto antes al departamento de comunicación para que esté al corriente o para que esté al acecho para que esté al aguay diríamos en términos más coloquiales un ejemplo el incendio último de Doñana bueno pues eso no sabemos por dónde puede saber pero es importante que se sepa y no que de repente alguien pregunte aquí llamen aquí y digan oye que pasa que opina el consejo de eso que se ha declarado un incendio en Doñana bueno pues si no tenemos ni idea de esto pues en este caso el ejemplo que he puesto está absolutamente mal traído porque sí que sabíamos todo y conseguíamos tener la información antes y hay que tener especial cuidado con las cuentas institucionadas en las redes sociales cada vez hay más cuentas de redes sociales que son están en manos no sólo de los centros sino de personas de los centros y muchas veces aparecen o a veces aparecen noticias o tweets o lo que queráis y que aparecen hasta con el logo del consejo o el logo del centro bueno yo creo que eso es una barbaridad porque lo que están es mandando el mensaje de que el consejo está detrás de aquello diga lo que diga entonces hay que tener mucho cuidado con el manejo de ese tipo de cuentas de cuentas en las redes sociales seguramente más adelante haremos llegar a una nota sobre estos temas que yo creo que fueron en su momento regulados allá como por el 2010 o el 2011 y puede que se queden algunos de ellos obsoletos bien la siguiente transparencia se refiere a los resultados de proyectos en el plan estatal del 16 los números son muy semejantes a los del 2015 aunque ya se ha anunciado al principio que son algo menores aunque curiosamente el porcentaje de lo captado dentro de lo que estaba disponible en cada programa es algo superior al 2015 de manera que en términos absolutos hemos bajado en la captación de recursos en términos relativos en cuanto a qué representa eso que hemos captado dentro de lo que es la oferta de cada uno de estos programas pues hemos subido en términos generales bueno lo que quiere decir es que seguramente habría menos recursos para cada uno de esos proyectos si en retos hemos captado 42,3 millones que son 4 millones menos que en el 2015 aunque eso significa el 19,6% cuando en el 2015 era el 2017 y en excelencia hemos captado 6 millones menos que en el 2015 aunque eso representa el 19% mientras que en el 2015 era el 14% la columna de la derecha lo que muestra es la tasa de éxito interna del consejo que quiere decir que el porcentaje de éxito que tenemos en nuestra presentación oscila desde un nivel pues tan bajo como el 40% hasta un 70% lo que no creo que esté mal la siguiente transparencia también habla de resultados del plan estatal en este caso de promoción del talento que aparecen en el cuadro también también han bajado algo los resultados respecto al 2015 aunque se mantiene la tasa de éxito no voy a entrar a discutir o presentar los números si acaso también podemos hablar del programa FEDER de estructuras de infraestructuras 93 infraestructuras solicitadas en la convocatoria del 15 que han sido se han empezado a materializar en el 16 pues han dado lugar a 47 solicitudes aceptadas por un valor de 11 y pico millones de los que hemos tenido que confinanciar 3,6 millones dejando aparte a 3 ayudas FEDER especiales singulares casi podríamos llamar finalistas aunque la palabra está mal usada por un total de 4,8 millones a la estación biológica de Doñana y a la unidad de tecnología marina de esos 4,8 ha habido que financiar 1,9 millones bien empecemos a entrar ya con esto en el tema de personal y la siguiente transparencia habla de la promoción del empleo joven los coloquialmente llamados los ninis si os acordáis en la reunión del verano del año pasado dimos cuenta de la incorporación de jóvenes en el marco de este programa de jóvenes graduados licenciados y técnicos de FP y lo hicimos por tres convocatorias simultáneas a través de una convocatoria que gestionamos nosotros mismos a solicitud de la representación en Hacienda del Fondo Social Europeo pues gestionamos 408 plazas a través de la convocatoria del ministerio conseguimos 165 plazas y a través de una convocatoria especial para Madrid de la Comunidad Autónoma de Madrid fueron 27 plazas esto ya se lanzó el año pasado y ahora lo que estamos hablando es de una nueva convocatoria que os ha debido llegar el 1 de junio de este año en que ponemos en juego 169 contratos con las mismas características divididos en dos paquetes uno de 104 titulados superiores y otro de 65 técnicos superiores los detalles los habéis recibido no voy a entrar en ellos son como siempre contratos de año de subrección bueno como siempre no ahora porque ya lo cogemos con un año ya de de marcha y que se iniciarán el 1 de octubre del 17 las siguientes las siguientes dos transparencias lo que hablan es de el estado de la oferta de empleo público del 16 del 16 no voy a entrar en las plazas que se dieron las tenéis ahí las sabéis las conocéis simplemente para saber cómo estamos de los procesos que son los que se están desarrollando este año en estos días de las plazas libres y las plazas de promoción en plazas libres de profesor ha finalizado el proceso selectivo y una de las plazas ha quedado desierta en investigador científico falta un tribunal para finalizar el proceso en científico titular aproximadamente la mitad de los tribunales ha acabado la otra mitad está en ello técnicos superiores especializados está pendiente de la fase de concurso en técnicos especializados está publicada la lista provisional de admitidos y en ayudantes de investigación se ha celebrado el primer ejercicio es decir en todo lo que son plazas libres está en proceso en promoción interna pues también tenemos una situación quizá un poco más retrasada en profesores los tribunales previstos están para septiembre y octubre en investigador también septiembre y octubre y también para septiembre y octubre están las de científico titular en técnicos superiores y especializados está bastante avanzada y finalizará previsiblemente antes de agosto técnicos especializados está publicada la convocatoria en el BOE y también está publicada la convocatoria en ayudantes de investigación insisto eso es la oferta de empleo público del año pasado y ahora la que supongo que es una de las que esperáis que es la del la de 17 esta bien la de 17 todavía no existe ¿vale? todavía no existe la primera línea de la transparencia o recuerda las plazas que obtuvimos en los últimos cinco años del año 12 al año 16 y como veis el año 12 13 y 14 pues el número de plazas fue manifiestamente mejorable no así el de la oferta del 15 y del 16 en que estábamos hablando pues de 293 y 354 funcionarios y laborales por eso salen esos números tan altos la pregunta es y de la oferta del 17 ¿qué pasa? ¿qué hay? ¿qué habrá? bien pues yo os puedo decir que no tenemos certeza pero sí tenemos la seguridad yo no sé si se puede entender el matiz y la seguridad que tenemos es de lo que hay en la tabla ¿eh? y lo que hay en la tabla si veis y si os fijáis en la en la tabla en la columna que se refiere a los libres y ahí aparece ese guión entre el 1 y el 5 esperamos entre 1 y 5 plazas de profesor libre 8 de investigador 100 de científico titular 17 de técnico superior 20 de técnico especializado y 35 de ayudante lo que totalizaría entre 181 y 186 plazas libres puestas en juego a comparar si queréis hacer alguna comparación con las 165 por lo tanto si esa seguridad se convierte en certeza yo creo que podremos darnos por satisfecho en promoción también la los números que esperamos bueno tienen en algún caso un margen de duda superior pero son superiores en cualquier caso a los del año pasado esperamos entre 20 y 25 plazas de promoción a profesor de investigación 50 a 72 a investigador científico 8 a científico titular 10 a técnico superior 15 a técnico especializado y 30 ayudantes un total entre 133 y 160 ya digo a comparar en todo caso con los 160 es decir yo creo que la oferta si es así mejora la oferta estaba pendiente de la aprobación de los presupuestos del 2017 aprobación que se realizó hace una semana o 10 días se publicó en boletín por lo tanto ya no está pendiente de nada y nos la estamos esperando pues de un día ni siquiera voy a decir de una semana a otra sino de un día a otra yo miro a yo miro a Juan José a ver si me dice que no o que sí o calla 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 o mueve la mano así pero bueno en fin cuando lo he discutido con él él me ha dicho que que él tiene certeza pero no seguridad yo le digo que tengo seguridad pero no certeza en fin quiero decir que es bastante probable que sea así por cierto por cierto y tengo que decirlo aquí que estas cifras del 15 y del 16 y las que esperamos del 17 son plaza arriba plaza abajo más o menos 5% las mismas cifras que figuran en el famoso contrato de gestión que llevamos dos años y medio tres años negociando con nuestro ministerio y con el de Hacienda por lo tanto en fin el que no se consuela es porque no quiere lo que podemos decir es que por lo menos para que eso se mantenga ha servido este este larguísimo proceso que hemos desarrollado y en el que seguimos absolutamente inmersos bien la siguiente transparencia también habla de temas de personal se refiere a ConFuturo a la convocatoria de ConFuturo que como sabéis gestiona directamente la fundación del consejo si os acordáis la convocatoria de ConFuturo que se lanzó en primavera del 2015 lo que trataba era con recursos exclusivamente del sector privado y así se consiguieron tras tras muchos trabajos pues lanzar 15 contratos para jóvenes jóvenes brillantes y además en temas en temas que fueran fueran de de bastante carácter o que tuvieran perspectivas de aplicación estos 15 proyectos se adjudicaron yo creo que fue en el segundo en el segundo en el segundo en el último trimestre del año y fueron esos 15 que aparecen allí decir que estos 15 fueron los seleccionados de un total de 293 solicitudes muchas de ellas muy buenas pero ya podéis imaginar que si aquello lo hicimos bien pues bueno los 15 serían de los mejores de los mejores aunque en esos casos siempre a uno se le queda alguna algo de la nata del café en la taza tan mejores eran como que aquí tenéis abajo algunos de los resultados que a este momento pasados casi dos años escasos pues han obtenido entre ellos ya han publicado 53 artículos dos capítulos del libro dos han solicitado patentes y uno está en proceso una patente está en proceso de registro y además de ellos pues han dejado ya el contrato los que aparecen abajo tres porque han saltado un Ramón y Cajal por lo tanto tenían calidad suficiente para ser reconocidos en un Ramón y Cajal otros tres porque han saltado una plaza científico titular por lo tanto etcétera etcétera tenían calidad y uno para una Marie Curie lo traigo esto porque está la fundación está ahora mismo en proceso de preparación de una segunda convocatoria que tendrá bueno que verá la luz seguramente en el último trimestre del año si os acordáis los contratos son de hasta tres años se tienen que disfrutar en uno de los centros nuestros el centro tiene que poner a disposición del contratado pues todas sus capacidades y accesos y los contratos llevan una dote de 50.000 euros 40.000 son para el contrato itself y 10.000 son para gastos bien la siguiente transparencia que se refiere al tema de personal habla del manual de gestión de personal que también en algún momento hemos evocado nuestra intención de hacer algo de hacer algo como eso el manual la norma de personal llamado mejor que norma manual de gestión de personal ya digo que viene preparándose hace tiempo y tiene por objeto regular el régimen de todo de todo el personal que presta sus servicios en el CSIC y pretende subsumir integrar hacer un cuerpo refundido de todas las resoluciones e instrucciones que en la actualidad son de aplicación al personal del consejo en un único documento que regule la actividad y que constituya una herramienta para los diversos los múltiples órganos de gestión de personal y por qué no para los propios investigadores que pueden ir allí a saber cuáles son sus derechos y cuáles son sus deberes la norma ahí tenéis contempla aspectos evolutivos de la relación jurídica las jornadas de trabajo la ética el régimen disciplinario las condiciones para ser doctor Adonorem la asignación como se debe hacer la asignación de los recursos humanos aspectos de negociación colectivo prevención en fin todo lo que está está mucho de ello está normalizado pero mucho de ello está obsoleto o está a falta de actualizar o desde luego lo que está es falta de una recopilación en un mismo texto que sea que sea coherente bien al ser una recopilación ya digo que tiene muy pocas novedades pero tiene mucho de yo creo que podemos llamarle de coherencia administrativa en esa presentación el manual en este momento está confeccionado está en estudio por los sindicatos en fin de que no se puede no nos acusen de presidencia autoritaria o de dirección presidencialista como en algún momento se ha dicho lo publicaremos en septiembre y la intención esa es la intención de publicar en septiembre para que empiece a funcionar a partir del primero de enero bien las siguientes tres transparencias se refieren yo creo que venían a cuenta en esta sección de personal creo que es pertinente que hagamos un breve repaso del tema de la contratación que como sabéis junto a lo que ha sido la oferta de empleo público de los dos tres últimos años fue nuestro si acaso el primer problema en el que nos intentamos fajar superados los dos años primeros del grave quebranto económico y ya digo que ese fue el tema que centró nuestros esfuerzos y para ello recuerdo que el punto de partida para para fajarnos con este tema fue las conclusiones de un grupo de trabajo creado con directores alguno de ellos todavía le veo aquí ahí al final de directores gerentes de personal de la Secretaría General de Cursos Humanos Secretaría General de la Junta y tuvo lugar en el primer trimestre del 14 y ahí se definieron las características que debía de tener el sistema de selección de personal en el ámbito de la investigación pública y son las que aparecen en la transparencia debe ajustarse a la regulación la normativa reguladora con todos los principios de legalidad y de acceso a la función pública debe ofrecer tanto a los investigadores principales como a los propios institutos o centros distintos modelos un menú de modelos de selección dependiendo del tipo de contrato del tipo de personal que van persiguiendo en cualquier caso debe garantizar la participación del investigador principal y por supuesto y es todo lo que se clamaba es que tuviera un desarrollo en cuanto a los procedimientos que fuera sencillo y que fuera ágil en el tiempo por supuesto había otro condicionante otros condicionantes que sobrevolaban y se referían a la contratación de personal no nacional y ahí había dos condiciones también en los límites que era que el sistema de homologación al que tenemos que someternos es el establecido por el Estado español y que se necesita tramitar una documentación para garantizar la instancia legal en España bien pues esos cuatro requisitos esas cuatro líneas que debían presidir el desarrollo pues fueron objeto de distintas actuaciones respecto a ajustarnos a lo dispuesto en la normativa reguladora en mayo del 14 se estableció se hizo el establecimiento de las declaraciones responsables cuotrimestrales orientadas a garantizar que el personal contratado cumplía las funciones para las que fue contratado recuerdo que yo también que iba a ser una cosa tremenda bueno a fecha de hoy se ha demostrado su eficacia y con carácter general los investigadores principales trasladan puntualmente la declaración responsable para su incorporación al expediente de contratación en abril dos años más tarde del 16 fue la famosa resolución de presidencia por la que se establecían las actuaciones a desarrollar para intentar reducir los desequilibrios generados por el ingreso de personal indefinido en cumplimiento de sentencias los famosos índices de litigiosidad etcétera etcétera bien y para conocer exactamente cuál es el estado de cada centro bien pues a día de hoy es un instrumento que se actualiza periódicamente y que sirve a los centros para conocer su situación real respecto a esa litigiosidad y a la Secretaría General de la Junta de Recursos Humanos para legitimar de alguna manera la distribución de recursos que por definición pues son escasos en junio del 17 hace cuatro días hace diez días en concreto cuando se aprobó el presupuesto del 17 bueno ha salido algo que nos preocupa y que vamos a tener que trasladar de alguna forma la disposición adicional 34 de la Ley de Presupuestos Generales del Estado determina la exigencia de responsabilidades en las administraciones públicas y entidades dependientes de las mismas por la utilización de la contratación laboral es decir la mala utilización de la contratación laboral la irregular lo que se haga mal será objeto de bueno pues de lo que dice aquí de las responsabilidades que pueden ser de todo tipo ¿cierto? digo bien penales y administrativas y hasta patrimoniales bien bueno ¿qué quiere decir eso? en fin que tenemos que tener cuidado no asustarse ni más ni menos pero todos tenemos que tener cuidado porque te están señalando con el dedo es decir que las cosas hay que hacerlas conforme a lo que está porque cualquier salirnos de la ruta pues nos pueden esgrimir la ya digo la transaccional esta como se llame la adicional 34 de la de la ley bien respecto a la otra ¿a qué debe ofrecer? ¿a qué se debe permitir que los IPs bueno pues tengan a su disposición distintos modelos? os recuerdo que en mayo y en abril se hizo el modelo de relación de candidatos en julio del 14 se introdujeron nuevos niveles se amplió el abanico salarial dentro de los de fuera de convenio y en septiembre del 15 se optimizó el proceso de gestión de contratación respecto a garantizar el que el IP estuviera presente en la participación se ha garantizado y se garantiza y se ejerce el que esté el 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 tanto presente en la relación de candidatos como fuera del convenio y respecto a que sea sencillo y ágil en relación con el procedimiento de candidatos que es distinto del procedimiento de contratación fuera del convenio pues en mayo del 15 y abril 16 pues ya se instrumentó permitir que se eligiera entre un número de candidatos limitado en general un máximo de 5 os recuerdo que a veces se llegaba hasta 25 antes y que sea posible como resultado de todo esto que sea posible seleccionar personal en el plazo de 10 días y no estoy exagerando 10 días naturales y en algunos casos la demora superior a estos 10 días es exclusivamente atribuida a las comisiones de selección y a los y a los propios centros en relación con el la contratación fuera de convenio en el cuarto semestre se centralizaron las fases del proceso minimizando errores de gestión de manera que ahora los institutos los centros solo tienen que trasladar la información relativa al perfil del puesto y en este caso el de fuera de convenio es posible perfectamente seleccionar a personal en el plazo de un mes bien ahí tenéis tenéis unas tablitas en que esto se traduce en números y los números son finalmente los que cantan de realizar dos mil setecientos veintiséis contratos en el dos mil quince pasamos a dos mil novecientos ochenta y tres en el dieciséis y en lo que llevamos de año del diecisiete vamos por mil quinientos cincuenta y seis y con eso tenemos tres mil novecientos noventa y cuatro contratos en el quince que pasan a ser cuatro mil quinientos ochenta y dos en el dieciséis y algo más de esa cifra sólo hasta este mes del diecisiete por lo tanto las cifras lo que dicen es que efectivamente se hace más porque se puede hacer más y porque resulta más fácil el sistema de homologación al que me refería en relación con el personal no nacional bueno pues ya sabéis que hemos hecho un par de cosas hemos articulado un sistema que permite la contratación del personal mediante un reconocimiento del título de doctor por una universidad española no necesariamente por el ministerio y eso es bastante más fácil y en muchos casos inmediato cuando la universidad está en conexión directa con el centro y con relación a la tramitación de documentación para garantizar la estancia en España pues se ha articulado un sistema de tramitación directa con la unidad de grandes empresas a través del cual hemos mejorado mucho y para facilitar la documentación del investigador extranjero y de su familia la tramitación se viene a realizar ahora mismo en un mes y medio y ahí tenéis también algunos números que muestran como de 660 extranjeros que necesitaban este tipo de modulación en el 15 hemos pasado a 638 el año pasado y 655 solo en lo que llevamos de año la conclusión de esto es que bueno hemos dinamizado y flexibilizado los sistemas de contratación a partir de la situación de arranque del 14 y de hecho yo puedo dar fe de que ahora recibo muchísimas menos quejas o ninguna en relación con las que recibía antes más voy intentando acelerar hablar del catálogo de prestaciones de servicios científico técnicos sabéis que es algo que tenemos en marcha que se han producido unos acuerdos de apertura de la campaña de actualización de costos y tarifas para los precios del 17 y 18 que se ha puesto en vigor ya el catálogo de prestaciones actualizado y que se ha aprobado el plan de hitos del 17 y el día 1 de junio se hizo una instrucción que regula el funcionamiento del catálogo de prestaciones de los servicios establece los modelos de cálculo de costes eso lo había recibido por lo tanto no voy a hablar más en el 17 hay una serie de hitos previstos que deberían finalizar casi con el proyecto la siguiente transparencia habla del plan estratégico que tampoco os voy a hablar mucho porque sabéis vosotros casi más que yo ya tenéis información pormenorizada a través de las reuniones con los coordinadores y las comisiones de área es algo que tenemos que llevar a cabo es importante el plan estratégico para los próximos cuatro años aunque la fecha final de aplicación de la ley 40 2015 de octubre 19 va a poner fin o va a poner un digamos por lo menos un jalón en ese plan estratégico desde el momento en que cambiemos a otra estructura o desde el momento en que antes de esa fecha por fin tengamos el contrato de gestión de cualquier forma nos quepa la menor duda que lo que haya que hacer llámese plan de acción plan de actuación planificación o como sea se ilustrará en lo que tengáis hecho del plan estratégico ya sabéis que el tamaño de grano en esta ocasión es el de grupos y por eso bueno los habéis estado trabajando todo este tiempo en el tema de los grupos el de la evaluación de grupos ya también lo habéis tratado en las reuniones de área aquí tenéis también las fechas que las conocéis pero bueno me consta que a pesar de que habéis tenido reunión sigue habiendo consultas no hay ningún problema y de cualquier forma lo que quiero es ya sé que muchos lo sabéis pero dejar bien claro que no tiene nada que ver una cosa con otra la evaluación de grupos es un compromiso que teníamos en el plan de actuación anterior hemos dicho que al final acabaríamos con la evaluación de grupos y de hecho la evaluación de grupos será pasadas todas las comisiones y todas las evaluaciones será objeto de un informe que prevemos que vea la luz pues en enero o una cosa así mientras que el plan estratégico tiene que ver la luz antes porque tiene que ser aprobado por el último consejo rector que tiene lugar en noviembre bien hablaros de el proyecto redir que es importante de nuevo por cuanto le da una visibilidad al consejo a nivel nacional yo diría iberoamericano importante es una plataforma para el desarrollo del espacio iberoamericano de conocimiento es un proyecto que tiene su origen en una encomienda de gestión al consejo para el desarrollo de un sistema de indización y categorización de publicaciones científicas dirigido en su mayoría a todos los que son temas de humanidades y ciencias sociales pero por supuesto no excluye otras áreas es un proyecto que se realiza en colaboración con Universia la red de universidades que sabéis que financia el Banco Santander y que está ampliamente extendida con 600 o 800 universidades por España y por Iberoamérica y la encomienda se ha plasmado en la creación de este proyecto redir plataforma que proporciona acceso en este momento a cerca de 2.000 revistas y más de 600.000 documentos la participación de los editores es voluntaria y las revistas se evalúan según criterios de calidad editorial en esto han trabajado y muy bien tengo que decirlo pues Ramón Rodríguez en el director editorial del CSIC y por supuesto ahora todo el tiempo está trabajando la vicepresidencia de transferencia de conocimiento Ángel Caballero en su momento Ana Guerrero ahora y todo ello supervisado por ambos vicepresidentes la visite y el BORI que además de la casualidad que son del sector o sea que no han tenido ningún problema aquí veis un poco la cronología y un par de de notas importantes que además que dan una idea de la de la seriedad del proyecto por un lado Thompson Reuters ahora Clarivate ha hecho un convenio que hemos firmado hace cuatro días con nosotros para utilizarlo y para a su vez que tengamos acceso a material suyo todo eso dirigido a la obtención de indicadores cienciométricos fiables los llamados metadatos y también decir que el Instituto de Investigación e Inteligencia Artificial también está colaborando a través de un proyecto que está desarrollando precisamente para la identificación de esos metadatos a través de la lectura simple que parece muy sencillo leer una referencia de una revista o de un libro o lo que sea pero convertir eso en un metadato es un problema de muchísimo cuidado yo no sabía que tenía tantos problemas pero debe ser que la Inteligencia Artificial es peor que la natural ¿no Ramón? Bien las siguientes transparencias lo que hacen es dar una muestra de algunos de los premiados o de los homenajeados pues que hemos escogido un poco al azar y un poco también por ser más señeros y que precisamente en un par de horas están aquí recibiendo su homenaje tenemos a Ginés Morata del CBM que ha sido nombrado miembro de la Royal Society es uno de los cinco españoles que nunca han estado los dos primeros ya están muertos que son Severo Ochoa y son Ramón y Cajal los otros tres están vivos y son nuestros es Ginés Abelino y señor de las moscas García Bellido García Bellido Susana Marcos del Instituto de Óptica premio Rey Jaime I en las Tecnologías Ana Traveset de Ilimidea premio Rey Jaime I de Protección del Medio Ambiente Xavier Barcons de nuestro Instituto de Física de Cantabria que ha sido elegido director general del ESO del European Southend Observatory Antonio Almagro premio nacional de restauración del Ministerio de Educación y Cultura y Deporte Almagro está en nuestra Escuela de Estudios Árabes Paula Boloventa del CBM que ha sido designada miembro del Consejo Científico del ERC del European Research Council Concepción Jimeno del Instituto de Síntesis Química y Catálisis Homogénea de Zaragoza que ha sido mujer distinguida en química de la UAP y UPAC Miguel Ángel Bañárez y Enric Canadel Miguel Ángel de Catálisis y Petroloquímica y Enric Canadel de Materiales de Barcelona han sido también elegidos doctores honoris causa el uno por la Universidad de Caen y el otro por la Universidad de Renes Aniversarios y distinciones pues aparte de aquí algunos premios como veis tanto del IFT a su canal YouTube del CSIC en la Escuela pues hablar también de la inauguración de la nueva sede de la Grasa y de distintos aniversarios que se han celebrado y se están celebrando porque estamos en una época en que el que no cumple 50 años cumple 25 incluso los hay que cumplen 10 y también vale la pena celebrarlo quizá distinguir el 13º perdón el trigésimo aniversario de la Base Antártida que además coincide con la finalización de las obras de remodelación de la base que están prácticamente finalizadas yo creo que falta simplemente algún picaporte de manera que al abrir la campaña en noviembre seguramente será una buena fecha para inaugurarlo bien no se me duerman que diría la siguiente yo creo que es interesante la siguiente se refiere a la nueva norma PRO la nueva norma PRO y la llamaremos así PRO productividad vinculada a los resultados obtenidos a no confundir con la PCO sustituirá al famoso 18.2 siendo semejante en objetivos y además introducirá alguna modificación sobre el régimen vigente por un lado existe una modificación respecto a la base jurídica por la que se asigna este tipo de productividad sabéis y si no lo sabéis el que no lo sepa os lo digo que el régimen vigente hasta la fecha el famoso 18.2 se paraba en la interpretación de un famoso artículo 18.2 de la derogada ley de la ciencia que permitía la generación de créditos de productividad a partir de los ingresos recibidos la actual ley de la ciencia que hace tiempo que está en vigor se basa en la potestad de la presidencia para establecer criterios para la asignación de complementos de productividad quiere decir que cuando hablemos del 18.2 o cuando hemos hablado pues conviene hacerlo en voz baja porque no es no está amparado jurídicamente ya no está amparado jurídicamente y de ahí nuestra preocupación por envolverlo en una justificación jurídica el criterio de ahora se basa o se fundamenta en estimular la realización de actividades científicas en las que se financia externamente el coste de la dedicación de personal de plantilla y el resultado práctico de una o de otra base esta con más fundamento es similar pero con la aprobación de esta norma pro lo que se hace es dar un soporte jurídico completo a algo que como ya digo solo contaba con una autorización benevolente anual excepcional de hacienda y estaba por ello en riesgo continuo de ser cancelado base jurídica modificación también de los porcentajes de productividad distribuir por el desarrollo de la actividad la norma actual trataba pues de la misma forma todas las actividades científicas independiente de su forma jurídica y de el centro la persona el proyecto al que se asignaban y correspondía a esa distribución que aparece ahí como general el personal se llevaba el 50% en fin a distribuir por el el investigador principal que generaba esos recursos el personal de infraestructura que era la distribución que estaba asignada a la dirección del centro se llevaba el 10% y la organización central está mal dicho no lo debo decir así lo sé se utilizaba para cofinanciar el resto de la productividad para engrosar la bolsa que sirve para otras productividades el 40% esto es lo que era general bien pues esto va a seguir siendo así excepto por una serie de casos particulares que son en aquellos casos en que esta productividad venga de un ERC o venga de un proyecto H2020 liderado es decir que tenga la responsabilidad de liderar a otros varios que es una carga encima o que se trate de un centro de excelencia Severo Ochoa o María Báecto en este caso o que coincidan las tres cosas o las dos cosas entonces en esos casos se prima o sea lo que se trata es de estimular que el centro o el proyecto que sea ERC el centro que sea Severo Ochoa el proyecto que sea liderado pues tenga digamos un estímulo adicional y como veis entonces en el caso del personal de investigación aumenta el porcentaje de lo que reparte personal de infraestructura queda igual o incluso aumenta en los centros Severo Ochoa porque si un centro Severo Ochoa no es necesariamente por un proyecto es porque todo el centro bueno ha arrimado el hombro por lo tanto el que se aumente lo del personal de infraestructura del centro que se reparte desde dirección pues yo creo que tiene su sentido y todo ello a expensas o en detrimento de rebajar el porcentaje del consejo ¿lo he explicado bien? Bien pues eso es lo que se pondrá en marcha la siguiente transparencia pues lo detalla un poco más pero yo creo que no hace falta que la detallemos se hará llegar una norma detallada eso que el que he intentado escribirlo no se preocupe se hará llegar una norma detallada a los centros para que entre en vigor el 1 de noviembre de este mismo año la siguiente también es una yo creo que es una buena noticia si os acordáis bueno nos acordáis y lo padecéis existe una queja de un buen paquete de yo diría que hasta casi la mayoría de los institutos del consejo sobre la presión que padecen a causa de la exigencia del ministerio de cofinanciar los contratos de personal investigador en particular en este caso nos centramos en los ramones y cajales si hay los ramones y cajales el ministerio pone una parte y el consejo tiene que poner otra parte cofinanciada y esa parte que pone el consejo a su vez la dividimos en dos mitades una la pone la organización central y otra la tiene que poner los centros claro de ahí viene la queja o la lamentación como queramos llamar de los centros bien sabéis no lo tengo que repetir lo he repetido muchas veces que la grave crisis que hemos padecido no nos había permitido plantearnos incrementar la parte que corresponde al consejo pero ya os lo avancé como consecuencia de que ahora la situación es ligeramente mejor y que hemos generado un remanente de tesorería mayor que el que resulta afectado por compromisos o por negocios jurídicos o sea que si todos los investigadores vinieran a la puerta a pedir todo el dinero que tienen asignado para los proyectos y los contratos estamos en condiciones de dárselo ya vamos a ver si lo justifican pero de dárselo y todavía quedaba un poquito de dinero es lo que quiere decir eso bueno pues con ese poquito de dinero es que finalmente lo habéis generado vosotros o sea no es que sea nada más o sea lo habéis generado a través de vuestros overheads a través de los costes indirectos ese esfuerzo es algo que habéis aportado bueno pues a partir de esa holgura financiera y teniendo en cuenta la importancia que tienen los Ramones y Cajales para el Consejo no sé si lo comentamos pero os recuerdo que estadísticamente en los dos últimos años aproximadamente el 70% de las plazas de científico titular se las llevan Ramones y Cajales por supuesto no todos del Consejo pero quiero decir que bueno eso nos reafirma en cuanto a que un Ramón y Cajal pues es una persona excelente científicamente es decir es una persona que está en condiciones de pasar bien pues ya digo la importancia que eso eso subraya la importancia que tienen los los Ramones y Cajales y teniendo en cuenta las dificultades que muchos centros tienen hemos decidido cofinanciar al 100% los Ramones y Cajales a partir de este momento y este año lo haremos en un número de 35 pediremos 35 esta financiación y lo digo ya así de claro excluye la prórroga de dos años ¿os acordáis? los Ramones y Cajales ahora mismo permite aquello que conseguimos en su momento de alargar dos años más un contrato de Ramón y Cajal pero que ya está establecido que sea a costa del centro bueno pues sigue siendo a costa del centro esto es cofinanciación exclusiva de los cinco años del Ramón y Cajal y ese tendrá que ser financiado eso estamos estudiando eso ya lo puedo anunciar pero estamos estudiando y yo creo que con buenas perspectivas en qué medida si no totalmente si parcialmente o excepcionalmente podamos también hacer frente a cajales concedidos cajales que estén concedidos el año pasado el anterior el anterior es decir descontar hasta cinco años ¿no? hasta cuatro años cinco años así como las condiciones que hay que exigir en ese caso al respectivo por ejemplo algo que yo no lo hago todavía ni con la BICIT ni con el secretario general pero me parece obvio cuando un centro no aporta su overhead al consejo sino que lo aporta a la parte mixta lo que fuera pues hombre yo creo que no es no es de justicia que se beneficie de esa de ese remanente de ese superávit que han generado los otros centros aportando eso es decir se me ocurre así pero habrá otras otras parecidas bien la siguiente y ya voy acabando quisiera acabarlo más tarde de las seis se refiere a la situación del contrato de gestión bueno aquí hay muchos directores nuevos hay otros que no lo son y ya os conocéis la historia y hasta os conocéis muchos de vosotros la prehistoria que existe existe porque nos comentamos una vez que en la época de mi predecesor y el anterior desde que somos agencia estatal que está escrito la ley de agencias estatales tenemos que tener un contrato de gestión y no lo tenemos o sea no es un invento nuestro pues ya se intentó pero bien la historia de la que yo puedo hablar más la que me toca es que la primera versión del contrato de gestión que fue aceptada por la SEIDI por la Secretaría de Estado data del 30 de julio del 15 digo que fue aceptada quiere decir que llevábamos ya seis años digo seis años no seis meses o diez meses discutiendo porque el primer sitio donde tenemos que ir con el contrato de gestión con el borrador de contrato de gestión es a nuestra Secretaría de Estado para que lo haga suyo bueno pues la primera fue fue en junio en julio del 15 pero no se pudo intentar procesar el documento al otro sitio donde hay que ir que es al Ministerio de Hacienda y Función Pública y esto no se pudo hacer sino o no se pudo empezar a hacer sino hasta septiembre y mientras tanto a primeros de octubre salió la ley de régimen jurídico la ley 40 del 2015 bueno eso nos hizo retocar cosas y finalmente el 1 de noviembre del 15 fue enviado por primera vez el contrato de gestión desde nuestro Ministerio al de Hacienda en enero del 16 nos llegaron una negativa de Hacienda con 117 observaciones el 1 de junio bueno un mes más tarde primeros de febrero se enviaron las alegaciones a esas observaciones el 1 de junio del 16 el Ministerio de Hacienda seguía sin contestar a esas alegaciones preguntado que qué pensaban hacer pues dijeron que ya nos habían dicho que no y algo que dijimos que es rigurosamente falso y debieron de ver que era efectivamente rigurosamente falso porque cuatro días más tarde bueno nos enviaron su respuesta que era absolutamente negativa bueno a partir de entonces nuestro ministro nos animó a continuar y que hiciéramos una versión más 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 corta y entramos con eso en lo que yo llamo el el periodo a ver si lo digo bien la edad contemporánea que ni siquiera es la actual en la edad contemporánea a finales de julio del 16 presentamos a Mineco la nueva versión ya reducida y esa versión no fue presentada por nuestro ministerio al al de Hacienda por estar en las postrimerías de la legislatura anterior bien volvemos a la carga en noviembre integrando las condiciones de contorno que suponía la famosa ley 40 a finales de de año pues no querían mover nada porque estábamos en las postrimerías y no había gobierno si había gobierno lo que fuera finalmente el 13 de diciembre se remite de nuevo a nuestro ministerio el borrador del contrato de gestión y eh constatamos al empezar el año 17 que eh el el borrador sigue estando en nuestro ministerio no fue mandado nunca es decir a partir de entonces permitirme esta confesión da la sensación de que nuestro ministerio que ya había estado de acuerdo con todo o alguna sector de nuestro ministerio pues encontraba algunas pegas en el en el en el borrador bien esas pegas se intentaron solucionar se solucionaron con con distintas distintas reuniones e eh incluso reuniones fallidas y el finalmente el el yo creo que esto lo presentamos el día de mayo no en febrero en febrero en febrero del 17 presentamos la nueva versión y en mayo de este mismo año se recibe a través de la secretaria de estado informe de las dos secretarias de estado de hacienda es decir de hacienda el ministerio de hacienda pues una también una opinión negativa haciendo hincapié en la inviabilidad de un contrato de gestión porque a decir de ellos si las agencias se van a derogar a que viene esto de intentar hacer tal bueno pues la justificación nuestra es pues cuando se derogan se derogan pero estos siguen estando activas por lo tanto tienen que tener todos los apellidos y todas las connotaciones que tiene que tener una agencia de gestión y con eso llegamos al momento actual momento actual en que el día 2 de junio hemos presentado al ministerio una nueva versión de borrador y un informe para bueno pues para ir rebatiendo una a una esas esas alegaciones y esos razonamientos de la del del ministerio ha sido necesario hacer recortes limitar vigencias ha sido necesario pues quitar algunas de las cosas por ejemplo pretendíamos tener la posibilidad de nombrar funcionarios interinos ha sido necesario que descabalgaramos esa parte ha sido necesario también descabalgar el planteamiento de hacer un contrato por proyecto continuo que me entenderéis perfectamente lo que es no tener que hacer contratos sucesivos a un señor que es experto en en biología molecular sería un contrato continuo una línea de contrato continuo y no tener que hacer bueno pues eso también lo hemos tenido que descabalar por el momento y sin embargo si hemos metido alguna cosa nueva por ejemplo hemos incluido la posibilidad de que cuando se deba producir la aplicación de la ley de en que nos nos eliminan la estructura de agencia que el CSIC se convierta en una figura que contempla la legislación vigente que es la de autoridad administrativa independiente ya sabéis lo hemos dicho a veces que está escrito así en la ley que en el momento en que nos convirtamos en otra figura conservaremos digamos los elementos de gestión que hubiéramos conquistado hasta el momento que tengamos hasta el momento por eso es nuestro afán en no cejar mientras más podamos avanzar aquí mejor bien pero además la autoridad administrativa independiente es una estructura como la que tiene nada mismo el museo del prado o como la que tiene el consejo de seguridad nuclear o la comisión nacional de competencia es algo que visto desde fuera parece atractivo bueno pues eso lo hemos metido ya veremos a ver lo que pasa hemos intentado y estamos en ello en este momento estamos pendiente no solamente de que el ministerio nuestro envíe eso al ministerio sino de que ese envío sea proactivo y que sea en el marco de una reunión en que podamos explicar de viva voz todos y cada uno de los elementos que aparecen en el contrato de gestión porque a veces nos da la sensación que más que no se quiere entender no se entiende exactamente lo que decimos en cada lado recordaros que la tramitación formal exigirá todo esto que estamos hablando es del borrador y todo esto que estamos diciendo es son no dejan ser más que aproximaciones oficiosas y que si llegamos a una conclusión positiva a un informe favorable oficioso tendremos que presentarlo en consejo rector aprobarlo y pasarlo por la ventanilla oficial y también os recuerdo que en la prehistoria una de estas aproximaciones que acabó de esta manera pues después de decirle que sí preséntalo que te lo aprobamos en la presentación oficial le dijeron no, no te lo aprobamos o sea que todo esto puede ser bien tres cosas para acabar que son algunas consideraciones finales la primera se refiere al manual para complementar la PCO hemos enviado la visita enviado un manual para complementar la PCO está incompleto faltan apéndices listado de nombres de siglas de institutos listado de editoriales con su impacto etcétera pero debe permitir a los centros a los directores complementar sus objetivos cuantitativos para el próximo año tal y como se os ha pedido decirlo primero que ese manual no existía no ha existido nunca existía solamente un breve resumen de lo que era la PCO y que yo creo que tenía fecha de diciembre del 10 desde entonces se han cambiado los criterios de la PCO varias veces pero no se ha comunicado ni se ha ni se han protocolizado ni se han dado instrucciones concretas de ello y con esto lo que se intenta es proporcionar reglas del juego lo que dice ahí aunar las normas para que sirvan para todas las áreas intentar simplificar el procedimiento y crear un sistema que sea más claro más abierto para la evaluación interna y algo importante y que también los que tenéis ya más experiencia como directores lo sabéis adecuar los criterios de evaluación a lo que pide el Ministerio de Hacienda es que esto nos lo pide el Ministerio de Hacienda el Ministerio de Hacienda nos pide que cuantifiquemos cinco son cinco cinco criterios que son los que aparecen en la PCO no siete ni nueve ni ocho ni cuatro ni tal sino esos cinco y con esos cinco aplica unas fórmulas tremendas y llega a la conclusión de lo que podemos distribuir como PCO una nota en el manual se refiere se detallan objetivos científicos a cumplir por supuesto en estos objetivos científicos a cumplir interviene todo el centro los investigadores por supuesto pero el personal técnico y el personal de administración por eso ese manual se debe interpretar no debe no debe interpretarse como que ese personal está excluido de la PCO todo lo contrario contribuye a su consecución y por supuesto interviene en la PCO y en su distribución segundo punto se refiere a la participación de personal técnico de los centros en proyectos de investigación más concretamente las autorizaciones en los últimos años se está dando una situación que empieza a ser preocupante para el consejo tenemos una enorme necesidad de plazas de técnicos y tutelados superiores que asestan a los institutos y los laboratorios esos vosotros no creo que haya ninguno de vosotros que lo niegue al mismo tiempo se ha permitido que en el momento en que se doctoraran pues los técnicos los los titulados superiores soliciten proyecto con lo cual el instituto se ve privado de esa asistencia y siente la necesidad de reclamar más técnicos o técnicos adicionales y hay que tener cuenta que el doctorado no les capacita según la ley para ser investigadores porque para ello uno tiene que obtener una plaza y con ello además se crea un doble agravio comparativo por un lado con los doctores que han sido investigadores pero por cualquier razón se hallan fuera del sistema en este momento a menudo pues todavía pendientes de incorporarse al mismo porque tengan una plaza o lo que sea y por otro con técnicos y titulados superiores que estén haciendo las labores para las que realmente estaban señalados en la oposición por ese motivo no se están firmando últimamente estas autorizaciones además hay que recordar que los contratados por sentencia necesitan la autorización excepcional del presidente para poder dirigir o para poder participar en un proyecto de investigación y curiosamente estamos viendo que en algunos casos hay directores que les firman esa autorización les firman el anexo 6 me parece que se llama el anexo 6 para participar en proyectos de otra institución algo que luego nosotros no tenemos conocimiento sin pedir previamente esa excepción por lo tanto de nuevo es un warning a ese tipo de participación y el tercero es la solicitud de proyectos de investigación o de contratos convenios a través de otra institución ya se ha explicado en las reuniones que habéis tenido cada uno de vosotros las reuniones de área que habéis tenido con los coordinadores que según la nueva delegación de competencias a partir de ahora el investigador del consejo que quiera ser IP de un proyecto pero lo solicite en una institución que no es el consejo tendrá que pedir permiso a la vicepresidencia a la BICIT y solo en casos muy justificados pues se podrá hacer esa excepción y eso incluye a la universidad en el caso de los centros mixtos en las fundaciones en el caso de los centros propios y los motivos para esto son varios porque se está se está produciendo una pérdida seria de gastos indirectos de overheads en la institución pérdida que alcanza un nivel importante y ya se habéis dado cuenta de que eso para nosotros es importante lo siento pero los overheads y los costos indirectos de ahí salen precisamente las capacidades que tenemos de hacer actuaciones de política científica lease actuaciones de política científica lo que acabamos ahora mismo de hablar de los Ramones y Cajales se produce también una bajada en los distintos rankings en los que uno puede creer más o menos pero hoy en día son fundamentales para la visibilidad y para otros efectos que a lo mejor son más sólidos se produce una falta de información institucional sobre los éxitos o los funcionamientos o los fracasos de los institutos y lo que os decía antes en general lo que se produce es una pérdida de la capacidad para cofinanciar bien en el PCO se exigirá a los institutos los objetivos que corresponden al número de investigadores de la plantilla del consejo de acuerdo con su potencial científico y técnico de manera que si caso exagerado caricaturesco todo el personal científico del consejo está apuntado y trabajando en proyectos que están en otro sitio en la universidad pues difícilmente van a poder justificarlo ¿no? de ese modo yo creo que también hace tiempo en el PCO ya lo sabéis se dejaron de valorar las publicaciones que no llevaran la afiliación del CSIC pues de esa misma manera no se van a computar los ingresos que se produzcan en otras instituciones por contratos por proyectos lo que sea bien mis excusas por lo largo de mi intervención que una vez más se fundamenta en la transparencia y el suministro de información que quizás sea exhaustivo pero en el que siempre me he empeñado porque al CSIC somos todos y a todos os tengo que agradecer vuestra colaboración y vuestra dedicación a los que estáis aquí y a los investigadores a los técnicos al personal de administración a vosotros particularmente los directores que representáis en vuestros centros finalmente a la presidencia y que establecéis un vínculo directo y al personal de esta sede la conocida como ORGC especialmente al que constituye el comité de dirección extenso vicepresidentes secretario general secretario general de adjuntos vicepresidentes adjuntos gabinete asesoría jurídica etcétera muchas gracias a todos abrimos ahora si queréis un turno de preguntas tenemos 25 minutos gracias 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 gracias